Bueno, pues este juego es el de defensa avanzada Yo decir que he cogido a Dani Alves más que nada por la velocidad, ¿vale? Es un defensa muy rápido y va a ser crucial Muchas veces, bueno, de lo que se trata es de evitar que lleguen a esa última línea, ¿vale? A la frontal del área, de que atraviesen esa frontal del área Contra antes, le robéis el balón, más puntos os darán, ¿vale? O sea, dependiendo de la línea donde le quitéis el balón, os darán más o menos puntos Ya veis que, según se va acercando el jugador a esa frontal del área, os dan menos puntos Si se lo conseguís robar, pues eso, pues como digo, ¿no? En líneas anteriores, ¿no? Al principio de todo, por ejemplo, os darán muchos más puntos Os restarán puntos cada vez que un jugador pase de la frontal del área Y os sumarán cada vez que se lo quitéis Daréis muchos altibajos, ¿vale? De puntos Parece que igual lleváis muchos puntos y de repente ahora os empiezan a llegar y os quitan puntos Bueno, hay que tener paciencia con este juego, ¿vale? Sobre todo, ya digo, intentar coger un jugador que sea rápido Y... Y bueno, y mucha suerte Porque ya digo que salen un poco aleatorios los jugadores Ahora os sale este, ahora os sale el otro Pero sí que es verdad que podéis llegar a... Después de varios... De varios... De varios intentos y demás Sí que podéis llegar a intuir quién va a salir, ¿vale? Y muchas veces la mejor opción es darlo por imposible, ¿no? Decir, bueno, pues este va a llegar Pues, veis, por ejemplo, en este caso Pues hubiera dicho, va, es que ya llega, ¿no? Bueno, pues le voy a dejar, ¿no? Le voy a dejar para no perder tiempo Y ir directamente al que yo creo que va a salir, ¿no? Bueno, según le quitéis el balón a un jugador El jugador la siguiente vez os saldrá una línea antes, ¿vale? Ya veis que si le consigues quitar, por ejemplo Sergio Ramos, ha salido en esa última línea La siguiente vez que le quites el balón Pues ya dejará de salir o saldrá una línea antes, ¿no? Marcelo, ya están en primera línea varios jugadores Así es que los tres del fondo, por ejemplo Los cuatro del fondo, por ejemplo Cuando les quite el balón, pues ya dejarán de salir, ¿vale? O sea, por ejemplo, ahora Kedira ya no vuelve a salir Arbeloa ya no vuelve a salir Xavi Alonso Va a volver a... ya no vuelve a salir Marcelo ya no vuelve a salir Me quedan Benzema En esa línea, ¿vale? Que volverá a salir Y Sergio Ramos que ya no vuelve a salir Así es que ya Le tengo que quitar a Benzema el balón dos veces Para terminar ese juego Una, ahí Y ahora se adelantará una línea Se lo vuelvo a quitar Ahí está Y justo, ¿vale? En el último balón que robo Es cuando consigo ese nivel de leyenda Ya veis que, bueno Que hay otros compañeros que No andan mal desencaminados, ¿vale? 9.000, 12.000 puntos O sea que También es un juego que es relativamente fácil Lo digo porque, bueno Ya veis que hay otros compañeros que Bueno, pues se acercan, ¿no? Así es que Y ya habéis visto que yo me lo he pasado Así es que, bueno Mucha suerte, chavales Y ya habéis visto que yo me lo he pasado